vamos a ver qué dice usted jennifer de ríos hola hola se nota que sabía bastante la letra hasta lo que decía si todo yo vamos a ver melisa alias la cuquita qué le pareció a usted ese tipo de canciones son las que le gustan a la melisa romántica no pues no le gustan el tipo de canciones más o menos vaya si vamos a los gustos puro reggaetón y perreo hija pero no también me gustan esas canciones también también lo calmado no solo reggaetón fíjense que ha mejorado ha mejorado porque cuando va a cantar fuerte como que sale al micrófono lo hizo esta vez y lo hiciste saber y estuvo bonito la verdad estuvo bonito como cantó solo que no agarran después después de que era un campeón ahora es un juguete hasta la melisa de burla de armado pobrecito chiquitín va no pero estoy bien bonito es que es cierto antes sentía un granazo así que caminaba así y ahora imagínense ahora de juguete pobrecito pero ya melisa está bien bonito cantaba muy bien estuvo bonito y lo bueno es que ya nos escuchan que los días están los oídos sí mejoró al menos esa parte al menos esa parte ok entonces su nota melisa cuánto será y se lleva nada más y nada menos que un 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 ocho ok 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 pero tenemos tres acá todavía voy a tomar uno puede haber si vaya a ver si está lista ya o si si está lista segura vaya entonces pase por favor pay está listo dice vaya vamos pay es de los que siempre ha sido calificado más o menos o sea casi bien pero ha traído unas canciones que la he agregado como la última que trajo de bon joy que andaba pregado la garganta si choyando pasó ahora como está la garganta don pay ya mejoró ya mejoró sigo tengan muy buenas tardes querido jurado y público presente es un honor tenerlo acá nuevamente pues yo traigo un tema tal vez quizás no hemos reconocido porque bueno que es el tema de don héctor y la canción se llama ya me estás así que espero que me guste y voy a dar lo mejor de mí para que salga bien la de lince así de que la de cremas así es de cremas ok con pista o sin pista la capela vaya pues todo es tan distinto desde que no estás ha cambiado todo ya nada es igual mi peña es pero no me equivoqué me equivoqué perdón va comienzo de nuevo comienzo de nuevo pero hoy lo escuché cantando y lo he cantado bien ya está dando bien besos y de verdad no permita que el espíritu de la besos le meta en su cuerpo si no ya va a andar ofreciéndose ya con todo el mundo sal de mí bueno 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 todo es tan distinto desde que no estás todo ha cambiado ya nada es igual mi forma de ser también cambió sin ti todo el mundo sabe que soy infeliz Desde que no estás me he sentido mal, para mí eras toda mi felicidad Todo alrededor me hace recordar cuando estabas tú, pero ya no estás Procuro evitarlo, pero pienso en ti, no puedo aceptar que ya te perdí Se me fue contigo toda voluntad, ganas yo no tengo ni por qué luchar Mi fe y mi esperanza las puse yo en ti, no me queda ahora si no estás aquí Desde que no estás me he sentido mal, para mí eras toda mi felicidad Todo alrededor me hace recordar cuando estabas tú, pero ya no estás Desde que no estás me he sentido mal, para mí eras toda mi felicidad Todo alrededor me hace recordar cuando estabas tú, pero ya no estás Procuro evitarlo, pero pienso en ti, no puedo aceptar que ya te perdí Desde que no estás Ok Hola mamá ¿Qué opina aquí el mero mero de un pez? Vamos a ver, vamos a empezar con papichuga Me voy a poner a la mariquita, ella me va a ayudar también a hablar Ajá, así téngalo, así téngalo Mucha vergüenza como anda con el pelo de nalga, ajá Ajá, papachuca Pues sí, mire pues, vamos a hablar bien serio Démosle, démosle Ya corre, ya está chupando chuga Hola ¿Corre el tiempo? Sí, ya corre ya, todo el tiempo Ajá, todo el tiempo Ajá, ahí tiene razón él, fíjate, la aguja del pelo nunca se detiene Y el momento que le tiene, usted iba a llegar Sí Pues sí Ay, chuga, ¿qué sirve que se gana la alquita en la cabeza porque pesa un poquito más? Ay, de esa minuría No, pues sí, mire, don Pei Ay, Dios mío Decepcionado Por si me quito el sombrero, me voy a quitar ahorita Sí, sí Vamos a hablar muchas cosas Espérense Don Pei ¿Cómo es eso que aquí tuvimos a don Héctor? El don que le escribió y todo y le trató Que usted no es la buena, hombre ¿Cómo es eso? Oica Oica, oica ¿Cómo puedo decirlo de mi cabeza? Ajá, la cabeza a la vez si no le salió Y mire Menos mal que fue la de cabeza, no la del burro Te amo, eh Para el tonado de la canción, digo, en la voz, te amo Desde que no estás Te amo, le daba Sí La voz, le daba Cántela un poquito más Desde que no estás, me he salido mal Tú eres toda mi felicidad Sí, le sale, le sale Y no sabes que ese era él, va Sí Y también Yo no te en las Pero, digamos, era como una astrabe ¿Cómo era? La canción iba corriendo Desde ¿Qué no está? Pero hacía desde o si no decía Pero después hablaba Hacía una menos falsa No sé si hacía la canción, don Pei No lo entendí, pero ajá Es que sí, este, lleva acorde Porque lleva pausa O sea, no es una canción corrida Así es, acelerada Sino que va Tiempo Seguro Así es Pero, eh Cuando estaba ahí cantada No se veía diferente Si uno ¿Para qué sé? Por eso, en esa parte donde él dice Sí, esa sí es algo corrida Desde que no estás, me he sentido mal Para mí eras toda mi felicidad Todo alrededor me hace recorzar No sé si logra distinguir esa Esa Ya sé Que quiere decir Me hace Me hace decir Me hace La vocalización Que no pronuncia bien las palabras Exactamente Ah Vaya Estoy en lo cierto Solo que a veces me trago Para explicar lo que es Ok, ok Dios, peye Usted Que no la había Escuchado bien Pues no la había platicado Sí, le he estado predicando Pero cuando estaba Platicando también otra De que Bueno, es una buena canción también Pero Igual yo quise empezar Con esta De De don Epo Pero dígale por favor Lo que le he dicho a la otra Tuvieron una semana pues Una semana tuvieron Tuvieron una semana Tres días para una Tres días para otra Tres días para otra Tres días para otra Y yo así sucesivamente Ahora súmalo En eso Tres, seis, ocho Cabalitos Tiene toda la razón La verdad que sí Tiene toda la razón Pero igual Este Yo quería Meter otro género Como lo hice la vez pasada Porque Igual yo tenía bastantes rancheras Que podía haber cantado Que me las puedo De memoria Pero diría yo Meterme con otro género Creo que estaría un poco bien Bueno, pero Y también Digo yo que también Te había ayudado A ver la pista Si la era Si la hubiera podido usar Y no la usó Pero como no quiso Bueno Yo pensé que le iba a cantar Con la pista Aprovechando que se podía Usar esa pista Y que se le hubiera Escuchado más Más bonita Pero como dijo Sugar Como no quiso Como no quiso Yo de esto Y más tenerla por día Ay Y podemos echarle cuenta Desde el comienzo ¿Si? ¿Cuál es el amor? Mmm Ay Usted hace evaluación Papá Ay Dios Ve cómo empieza Otra cosa Es que equivoqué En el medio Papá Tiene razón Tiene razón Tiene razón Ahí su Fíjese que Si se da cuenta Las dos Enconadas Casi van similares Entonces Ahí es donde Mi tío ¿Eh? 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 Porque ya va La segunda estrofa Entonces ahí es donde Donde es similar La misma voz Prácticamente O sea Se La misma Concorda lo mismo Con lo que Con lo que El principio Ok Es lo mismo Digo yo cuando yo Estuve con algo Como dice el dicho Desde que las excusas Existen Nadie queda mal Así que Papi Sugar ¿Qué nota le pondrá? Lo veremos En el siguiente video ¿Qué nota le pondrá? Gracias.